Así es Roberto amigos que tengan un buen día, es increíble cuando se legalizan los barrios como no se prevé primero realizar el tema del alcantarillado porque ustedes van a ver que luego de eso todos los servicios se ven afectados y obviamente aquí la comunidad la principal temor y preocupación y porque acuden al primer noticiero de la comunidad es porque en esta zona al diario le roban hemos visto pasar varias personas sin portar mascarilla, con palos, que en la noche al parecer se esconden en estos lugares que son aún terrenos que no están siendo ocupados por la comunidad, son alrededor de 300 a 600 familias las que se ven afectadas a diario y viven con temor, han señalado que han acudido a las autoridades sin embargo no les realizan el tema del alcantarillado y con ello por eso no pueden realizar el adoquinado tampoco y tienen las vías que ven, han puesto la iluminación pero a través de mingas y obviamente obras comunitarias sin embargo aquí no llega ningún tipo de servicio, me decían que inclusive la basura no llega vamos a hablar primero con un señor que me comentaba que el tema de la basura es tan complicado que él tiene que desde aquí, desde el sector de Conocoto, en este sector que se llama Barrio Servidores de la Salud viajar hasta Sandolquí para dejar su basura, buenos días Buenos días, buenos días, efectivamente, bueno yo soy el pionero de este barrio vivo aquí desde hace unos 7 años y me ha tocado vivir personalmente la experiencia de lo que significa vivir en un total abandono entonces tenemos serios problemas relacionados con los servicios básicos, el tema de la basura es un problema serio la empresa eléctrica nos cobra una tasa mensualmente a pesar de que nunca viene el recolector de la basura el argumento de las autoridades del municipio es que no pueden ingresar porque no existe una buena vía de acceso que alguna vez intentaron ingresar pero que se quedaron abajo de alguna manera les doy la razón, de todas maneras yo por lo menos tengo que recoger la basura la basura digamos no orgánica porque yo la basura orgánica lo reciclo, lo reutilizo tengo un... claro, ya entonces lo otro lo voy a... tengo que ir a botar en Sandolquí porque Conocoto no tiene los contenedores de basura Sandolquí si tiene este es uno de los principales problemas que tiene pero también el tema de la seguridad como les decía es gravísimo en este sector y hablaba con uno de los representantes de aquí del barrio y me decía que todos los días estas casas que estamos viendo aquí les roban todo el tiempo si sobre todo a un vecino acá una casa, bueno ahora no se ve esta casa pero ahí le han robado alrededor de unas 3 o 4 veces entonces el señor este está ya cansado obviamente ha puesto todas las seguridades posibles pero aún así como usted puede ver como usted dijo señorita esto está abandonado y obviamente aquí viene mucha gente venta de drogas a fumar a hacer cosas que no o sea que no que no tienen por qué y lo que afecta a la seguridad del barrio ustedes decían que hablaron ya con administración zonal con el municipio inclusive era algo insólito que hayan dicho que ok vayan a presupuestos participativos pero en el momento en que van como ustedes son tan pocos en comparación a otros barrios les dicen que por eso no pueden acceder y no se realizan obras de aquí exactamente o sea es como un círculo vicioso dicen que no nos quieren hacer las obras porque no nos ven muchas personas aquí sin embargo aquí vivimos o aquí hay lotes de 150, 160 lotes que son familias que quieren venir a construir y quieren venir a vivir pero obviamente no pueden por qué porque la seguridad de la cantería donde tenemos los servicios básicos no tenemos ni siquiera señal de internet por decirle algo entonces no tenemos todo eso entonces es un círculo vicioso que queremos romper y pedimos obviamente ayuda por favor sobre todo el señor alcalde que nos ayude con las obras porque nosotros también somos un barrio de Quito se llama el barrio servidores de la salud y quiero acotar nada más que cuando llueve obviamente ven desde arriba baja todo el lodo la tierra las piedras debe ser terrible circular por aquí hay personas adultas aquí que tienen que caminar porque obviamente ni taxis ni buses pasan y esa obra que ven ahí me comentan que es de la empresa metropolitana de obras públicas están haciendo un aumento de la tubería para que beneficie a los barrios bajos así que si ya están haciendo ese tipo de obra sí sería prudente que tomen en cuenta y realicen el tema del alcantarillado para que incluso los vecinos puedan buscar inclusive como ya han hecho alternativas para poder adoquinar sus vías y que sea más fácil pero el alcantarillado es necesario y los servicios básicos imagínense no tener señal de internet no tener señal de televisión no tener señal para hablar por teléfono no tener luces a media tinta no tener patrullaje en ningún lugar todo el tiempo vivir con problemas porque no pueden caminar en zonas así es terrible en pleno siglo XXI en un barrio que está en el sector de Conocoto no puede suceder esto esa es la información hasta el momento Roberto ustedes continúan con